Para el mundo con sabor, la Internacional Sonora Élite, que rico mami A mi Colombia le canto la cumbia, a Venezuela le canto la cumbia, a Guatemala le canto la cumbia, pa' que vengan a bailar A mi Colombia le canto la cumbia, a Santa Marta le canto la cumbia, a México lindo le canto la cumbia, pues te quiero de verdad y decirle Báilela cumbia, ma compadre, bailela ya, y decirle, bailela cumbia, ma compadre, bailela ya, sabor a Sonora Élite, Internacional Cumbia A mi Colombia le canto la cumbia, a Venezuela le canto la cumbia, a Guatemala le canto la cumbia, pa' que vengan a bailar A mi Colombia le canto la cumbia, a Santa Marta le canto la cumbia, a México lindo le canto la cumbia, pues te quiero de verdad y decirle Báilela cumbia, bailela cumbia, bailela ya, y decirle, bailela cumbia, bailela ya, a bailar Báilela cumbia, bailela ya, y decirle, bailela cumbia, al compadre, 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 bailela ya, ¡Colombia! ¡Colombiana! ¡Va a gozar! ¡Elite! ¡Qué rico mami!